¡Hola chicas! ¿Cómo están? Pues nada, veis mi escenario, podéis llamarlo de alguna manera, con los frasquitos de hierbas, ya sabéis que yo soy un amante de las hierbas a granel, me gustan muchísimo las hierbas a granel, y he puesto esto porque ya sabéis que ese es el espacio de nuestras hierbas e infusiones. Bueno, a ver, yo tengo una petición que tuve cuando dije que iba a hacer este espacio, una chica me dijo que si podía dar hierbas, infusiones para relajar o tranquilizantes o para poder dormir. Vale, aquí en este libro explica cómo se tienen que preparar, cuáles son las hierbas más importantes que hay, las que siempre tenemos que tener a mano, y explica un poquito cómo se preparan las tizanas, los tés, y varias cosas más. O sea, hay muchos tipos de tizanas, muchos tipos de tés, muchísimos. En un principio se pone como prepararlas, las plantas más comunes para preparar tizanas, tizanas relajantes, tizanas refrescantes para el verano, para después de comer, para cuidar tu boca, para una pila bonita, o sea, hay varias. Yo no sé si explicaros un poquito de este tema o queréis que directamente yo nada más que haga lo de la infusión, o sea, que explique las hierbas que lleva cada infusión para... A ver, esa chica en un momento dado me ha dicho para la relajación. Bueno, entonces yo tengo aquí varias, porque hay varias páginas. Entonces, si queréis que cada semana os llega una de, por ejemplo, de relajación, otra semana hacemos de dolencias concretas, hay también de tizanas diuréticas, a ver qué más, para piel bonita, después de comer, es que hay muchas. Para el bienestar, para el invierno, para refrescarse en verano, estimulantes, es que hay muchas. Entonces, a ver vosotras lo que me decís. Si queréis que os explique primero, antes de empezar, o sea, este vídeo es como de introducción. Entonces, lo que yo pienso es, si queréis que os explique un poquito las hierbas que son más habituales, que siempre deberíamos de tener, cómo se preparan las tizanas, o que vaya directamente a lo que es la infusión en sí, que explique lo de las hierbas y cómo se hacen. Yo... A ver... Como que... Vosotras me decís como queréis que lo haga. Yo voy a empezar con una infusión. Si queréis que empecemos explicando un poquito todo el mundo, todas las cosas que os he dicho, empezamos así. Si no cada semana, vosotras abajo ponedme de que queréis saber la infusión o la hierba o lo que sea. Entonces yo empiezo a hacer así. Esta chica me pidió para... Es que hay muchas para tranquilizantes. Hay muchas. Para el bienestar y todo eso hay muchas. Entonces, voy a empezar con la primera. La primera pone infusión de tila. Ya sabéis todos que la tila es una planta que es para tranquilizar. Ingredientes sería una cucharadita de flores de tilo y una taza de agua. Sumerge en el agua hirviendo las flores de tilo. Cuando está hirviendo. Apagar el fuego, tapa el recipiente y dejar reposar la infusión durante dos o tres minutos. Filtrala y endúlzala con miel preferentemente de tilo. Y tómate una taza caliente antes de acostártelo. Estas infusiones normalmente se toman antes de irse a dormir. La infusión de flores de tilo también disminuye considerablemente la acidez de estómago. Por lo tanto, se recomienda tomar una tacita después de las comidas en los casos de hiperacidez gástrica. Ten en cuenta que si se recolectan tú la flor del tilo, debes tomar solamente las flores abiertas y dejarlas que estén encapulladas. Y las que ya no se hayan marchitado. Separa las flores una a una y recogelas sueltas. Si las lengüetas o bractea inútil que trae el ramillete. Recolecta las flores un día soleado y con aire seco. Y procura que las flores se sequen rápidamente. Eso sí, el apartado este si lo recolectas tú la planta. Que habrá gente que tenga a donde viva, haya montaña o lo que sea. Mejor hay flores de tilo. Flor de tilo. Entonces la puedes recolectar. Entonces pues da esta explicación aquí. Esto sería lo que sería la infusión de tila. O sea, siempre antes de acostarse. Pero si tienes accidente de estómago, también te lo puedes tomar después de las comidas. ¿Vale? Se recomienda tomar una tacita después de las comidas. En los casos de hiperacidez gástrica. Vale, pues este sería lo que es el apartado de infusión de tila. Después hay muchísimos. Para la relajación estoy hablando de cocción de salvia, infusión de torojil, infusión de rosas, infusión de pasionaria. Hay muchas. Y te explica los ingredientes, te explica cómo hay que hacerlo. A veces te hace unas pequeñas introducciones, pone sabías qué y te explica un poquito de una planta y todo eso. Mezcla para dormir, infusión de lechuga. Todo esto lo que os estoy diciendo es para relajantes. Bueno, es para bienestar. La siguiente es que viene, que es infusión de espino álvar, es relajantes. Y aquí ya te explica. Infusión de albahaca, infusión de balenas, que hay muchas. Entonces, a ver, vosotras me decís cómo queréis que lo haga. Ahora, si empezamos desde cero, perdón, aprendiendo un poquito las plantas, cómo van, cómo se preparan las tizanas, o directamente queréis que os diga lo que es la infusión en sí. Si es así, irme dejando la persona que sea interesada lo que quisiera saber. Esa chica, por ejemplo, me ha dicho para poder dormir. Pues otra persona mejor para la ciencia del estómago, otra persona para la circulación de la sangre. Cada una me puede poner abajo en comentarios la infusión que quiere que lea. Bueno, dicho esto, esto era una pequeña introducción del rinconcito de Ana, que espero que os haya gustado. Yo sé que hay mucha gente que lo estaba esperando ya, pero os quería, antes de empezar a meterme en el fondo del asunto, a ver qué os parece a vosotras. Me lo dejáis en comentarios todo lo que me tenéis que poner. Y nada, y nos emplazo al siguiente vídeo y nos vemos en un próximo. Hasta luego, chao.